Pégale, pégale Vete allá, ahí está allá Corre, 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 vete en su camino Cúbreles, cúbreles ¿Cómo le fallaste? Pégale, pégale Vete allá, ahí está allá Corre, 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 vete en su camino Cúbreles, cúbreles Pero pégale Dale, dale, dale Ahí está, mira Pégale, desde allá, pégale desde allá Se falla, me toca Dale Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.